Hola chicas, hoy vamos a decorar, no la tapa, para la tapa, primero os voy a decir que voy a decorar al final con esta bellísima colección que también se llama bellísima de Docraft Papermania, For You, y como son colores así más pasteles, más así, más Savvy Chic, pues entonces he tenido que cambiar porque con la otra colección pues tenía muy poca opción y me gusta variar, o sea que voy a hacer un mix con esos y con estos, la primera capa, quiero que dejéis los dos papeles que en este caso yo utilizaré estos dos papeles porque vamos a hacer un, en la capa vamos a hacer un arte, hasta ahí os puedo decir, o sea que el color que más os guste, que va a combinar, es lo que quiero que dejéis para la tapa, vale, punto uno yo utilizaré este, un corazón de tela y luego haremos un rasgado con cintas y más cositas, bueno hasta ahí, os puedo leer entonces, la primera parte lo vamos a dejar, vale, bueno, ahora nos vamos aquí, en esta parte donde teníamos este pequeño sobre que lo habíamos dejado, ¿no? ya, seguramente ya leyeron el papel que les dejé sobre qué es lo, cómo es más o menos el Savvy Chic que realmente utiliza muchísima, muchísimos encajes, yo más o menos he puesto, todo lo que voy a usar aquí está más o menos aquí, vale, son colores pasteles y cintas y más cosas, bueno, pues todo esto lo utilizaré en este proyecto, vale pues esto lo aparco aquí, que son, vamos, son buenísimos, que me chiflan estos bueno, pues nada, volviendo, en este sobre, ¿qué es lo que vamos a poner? en este sobre vamos a cortar una cartulina de 22 por 11 y medio y nada más que lo doblamos por el medio, vale vamos a hacer un pequeño libro que lo vamos a meter aquí dentro ¿ok? bueno, entonces, lo primero, forraremos lo de abajo antes de pegar esto, forraremos lo de abajo os cuento que ahora mismo no estoy encontrando la malicia este mira voy a estar utilizando tinta de de prima el All Rose el rosadito y lo que se utiliza mucho y vosotros siempre veréis en mi trabajo que a mí sí que me gusta rasgar el papel para darle un aire así más veces no, pero en muchos proyectos sí que lo utilizo entonces, lo primero que haremos es rasgar un poco con lo que tengáis puede ser incluso con un cúter fijaos, no hace falta que compréis el estrellador de papel fijaos como perfectamente sale entonces, no hace falta bueno pues nada después de hacer eso lo que voy a hacer es darle un toque nada más no entintarlo por completo sino que darle unos toques habéis visto que solamente he hecho por los tres lados porque esto irá aquí y esto lo pegaré entonces no hace falta que haga que realmente rasgue el papel aquí ¿no? bueno he encontrado he encontrado se me había perdido y el otro lo había pisado sin querer pues nada pues lo he encontrado bueno pues nada aquí utilizaremos lo que es una cola esto más para no gastar tanta cola ayuda un montón y buscando, buscando pues lo he encontrado bueno aquí en este caso pues tampoco me ayuda mucho más ayudaría si fuese un trabajo más pequeño pero nada bueno pues pego esto y aquí tenemos que pegar mira otro otro detalle muy simpático de Shabishi es que puedes coser los papeles entonces he cosido estos papeles le he puesto esta esta puntilla le he puesto a este papel que va a ir en la decoración de esta hojita entonces estoy mostrándole las diferentes formas de estar decorando que no es solamente sino que puedes coser de otros colores incluso yo lo que tenía en ese momento en la máquina bueno ¿qué pasa? aquí tenemos un un bocado yo es que tengo solamente uno mide bueno porque los otros son mide dos y medio dos y medio centímetros de diámetro porque los otros que tengo son para troquelar entonces no así individual así no lo tengo solo eso entonces ¿qué hago yo? como lo tengo que poner aquí mido aproximadamente hasta donde está antes de pegar marco con un lápiz está marcado con un lápiz como veis está marcado pues entonces yo intentaré bajarlo un poquito más un poquito más de lo que he marcado lo 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 corto lo corto ¿no? lo troquelo y luego en la marcación que había hecho lo que voy a hacer es intentar redondearlo para que me quede como si fuese que es unos milímetros más y entonces me queda no tan perfecto pero bueno ya salva la situación ¿veis como queda? pues entonces esto pegaré aquí aquí como no va a ir nada solamente decorarlo pues entonces lo he entintado y uy 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 pues aquí no lo he entintado y lo he entintado un poquito y lo dejo aquí vosotros ya os daréis cuenta de que de que la decoración que yo hago la verdad es que siempre algunos me dicen que soy un poco exagerada poniendo muchas cosas pero es que uno tiene que mirar también un poquito el estilo que tiene cada uno ¿no? y es que a mí me gusta esa forma me gusta lo sencillo es que no consigo tengo que complicarlo como se dice ¿no? pues nada entonces aquí ya vamos haciendo lo que es la base y aquí lo que les había dicho el 22 por 11 y medio creo que era os digo otra vez sí la mitad la mitad si queréis podéis entintar un poquitín lo que es la cartulina como estoy usando la cartulina blanca pues voy a entintar todos los bordes y así pues queda un efecto entonces ¿cómo cierro esto? voy a utilizar esta cinta esta cinta voy a utilizar para poder para poder cerrar lo que es el librito este entonces voy a cortar lo que voy a utilizar para poder me tiene que dar perfectamente para un moño porque luego esto voy a meterlo aquí incluso puedo meterlo de esta forma pero si lo hago el moño aquí pues no lo puedo ahorita casi vale bueno ahora sí ya podemos después de haber pegado esto así que ya podemos pegar en 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 cada uno de la parte de arriba y de abajo pegamos lo pegamos ahí mientras esto se pega pues no voy a utilizar esto porque me he dado cuenta que tengo poco y voy a utilizar esta cinta porque voy a necesitar más de ese color bueno pego la parte de dentro que no tiene más que pegar y podemos ponerlo luego están todos ya con rasgados para la decoración de dentro se hace unos milímetros menos de lo que hay en la hoja para que la hoja luzca nada más eso ya lo tenéis clarísimo pues aquí opa 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 pues nada aquí le pondré una decoración sencillita porque lo que quiero lo que quiero es luego poner una foto así entonces pues donde pues pegaré esto aquí y ya le bote por ahí arriba porque ya luego pondré lo que quiera ¿no? o y esto lo pongo aquí entonces ya lo tengo aquí y aquí viene algo que vamos a mostrar o sea que una forma diferente de pondré aquí en el medio la cinta ¿no? y esto lo tapará pero ¿qué pasa? esta cinta yo no quiero atarlo aquí porque es que yo esto tengo que meterlo aquí quiero que me quede en el medio entonces ¿qué hago? estiro lo que puedo hago como si fuese que lo voy a doblar aquí y esto será el largo que necesitaré a ver pondré con cinta con cinta esta es resistente más o menos en el medio ¿no? entonces como tenemos ahí son seis ¿no? entonces aquí más o menos el seis sería aquí entonces pondríamos la cinta a esta parte nada más un poco entonces pondría la cinta aquí mido mido más o menos como ya había dicho que tiene que ir aquí y esta tiene que volver ahí entonces y así vale pues entonces aquí pego esta ay las cintas se me dan súper mal sacarlas este es todo eso bueno tampoco no soy tan drástica y luego otro poquito aquí más o menos teniendo en cuenta la mitad y uff he usado mi tijera de precisión para cortar esto así que pésimo uy dios vale así bueno pues nada ahí pues ahora decoro la parte de atrás así así se me quedó un poquito este me salto por otro bueno y ahora aquí así entonces entonces aquí lo que vamos a hacer es esto abriendo lo que vamos a hacer es traer esto hacia atrás y lo ataremos aquí enfrente como un adorno más le pondré esta flor aquí para decorar y entonces esto lo metemos aquí y queda también como detalle como era la cinta que hace bonito ahí en el medio aquí quería poner este este sillo por ahí arriba bueno aquí teníamos teníamos un hueco y aquí lo único que vamos a hacer es poner un tag o sea que aquí sí he utilizado el de el de prima que es el y lo único que es aquí pondremos haremos lo que es el pegaremos nada más una hoja porque lo que vamos a hacer es abajo poner uno como para poner un sobre citó un pequeño sobre citó aquí pondré un dibujo para poder poner un tag aquí y voy a buscarlo bueno aquí lo que pondré es como un pequeño un pequeño bolsillito pero esto voy a ponerlo aquí esto no lo voy a necesitar entonces como va a ser un bolsillito recordar que no podemos extendernos mucho ni para afuera porque tenemos muy milimetrado lo que es el espacio entonces no podemos movernos extendernos mucho para afuera entonces aquí lo que voy a hacer es hacer un bolsillito hacer un bolsillito a ver si me entra el sobre que quiero meter aquí tengo que dejar ese espacio lo dejo ahí para que a ver que lo he puesto tampoco entonces que le dejo ahí y esta es una de las flores os acordáis que habíamos hecho ya la decoración de arriba de lo que es de lo que es la decoración que va a ir enfrente pues ahí sí que vamos a utilizar las flores que habíamos elaborado quiero poner a ver este color pues eso mira me estaréis preguntando pero que hace esta y ya sabéis que es de este cacharrito que podéis hacer los adhesivos para pegar ya directamente a vuestro trabajo esto te daré aquí este es un sobrecito este es un sobrecito que lo he cogido un montón que viene como 10 creo no me acuerdo si era de los chinos o de Tiger no me acuerdo ya y pues sirve para esto para poder poner así como uno hace sus cosas que te sirve perfectamente como ya viene un montón y este color craft ayuda bastante con el trabajo y este lo pondré así y aquí ya está y ahora esta parte esta parte nuestro cierre otra vez va a ser nuestro cierre aquí va a ser otra vez es la cinta entonces aquí lo que voy a hacer es más o menos la mitad y ahí es donde pegaré la cinta a ver a ver que no encuentro otra tijera que está en lo de costura y me estoy quedando con mi tijera de precisión vale pues aquí marco la mitad y pego la parte bonita para abajo porque claro aquí me tiene que lucir esto entonces la parte bonita para abajo y aquí lo que quiero hacer es un poco de embossing como va a estar me teco libre eso bueno aquí le daré un poquito de vida con con Versamark voy a hacer un poco de embossing caliente se me ha toba la batería de la cámara debo correr a ver a ver esta más esto lo ideal es sacarlo con con trincel vale pero aquí ahorita pues lo estoy haciendo con las manos y esto ponerlo en su sitio tapamos y ahora con la pistola de color pues nada aquí guardamos esto y lo que vamos a hacer es pegar aquí porque luego esto esto lo ataremos aquí lo ataremos y lo ataremos